Roberto, pero mírame a mí, ahora, ¿eh? Apretón de mano. Robert, mírame. Un aplauso, por favor. ¡Pu! ¡Pu! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Y qué grado! ¡Uy qué miedo hay! ¡Joder! ¡Joder! ¡Uf! ¡Joder! ¡Joder! Tres bolas de partido para acá, dos Dos 15-40 ¡Oh! 30-40 ¡Joder! ¡Pero no! ¡Oh! ¡Qué buena! Se lo lleva Bueno, pues Ryu, el campeón Del primer foro del tenis Levanta, levanta ese trofeo ¡Gracias!